Me reúno con ella el lunes y ya será oficial quien va. A ver, esto no es secreto para nadie. Todo el mundo hasta este punto sabemos que Libia Brito está atravesando por una muy fuerte situación legal. Después de que ella arremetiera físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún, su reputación vaya que ha sido muy cuestionada y demasiado criticada. A tal punto que muchas personas han llegado a decir que se vaya de México. Pero aquí hay una persona que todavía la quiere proteger y que además de esto le estaría dando oportunidades enormes, como si nada hubiera pasado. Estamos hablando de Juan Osorio. En estos momentos él está insistiendo en darle un protagónico. Entérate en este video de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Libia Brito junto con su supuesto novio Mariano Martínez arremetieron físicamente en contra de Ernesto Cepeda, un paparazzi que únicamente les estaba tomando una foto en una playa de Cancún. Yo sé que en estos momentos tú ya eres experto en este tema, pero dicen que no todo ha sido malo, ya que ante la gran tempestad que está atravesando esta actriz cubana, parece que pronto va a llegarle calma a su vida, y con ella una nueva oportunidad de trabajo. El famoso productor de telenovelas Juan Osorio reafirmó que es Libia Brito, una de sus opciones principales para protagonizar su nueva telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? La cual podría comenzarse a grabar este noviembre. Chance y si le cambiara el título a la novela, estaríamos un poco más de acuerdo. ¿Qué te parece el título? ¿Qué le pasa a la actriz cubana que arremete en contra de fotógrafos? A mí me suena bien. ¿A ti? Fue a través de una entrevista que Juan Osorio mencionó. Estamos en proceso de las mesas de trabajo, y ya vamos a empezar a armar el elenco, estoy muy emocionado, porque todo está fluyendo con las normas de sanidad, las cuales estamos adoptando. Juan Osorio aseguró que ya tiene a la protagonista de esta historia, y se trata de Libia Brito, pero todavía no está firmado el asunto, ya que con ella se va a reunir el lunes 24 de agosto. Juan Osorio le dijo a los reporteros que después de la reunión, él anunciará oficialmente quién será la protagonista. Por supuesto que después de esta declaración, el mundo se le vino abajo a Juan Osorio, ya que muchas personas lo han criticado por tomar esta decisión, mencionándole que hay un millón de actrices totalmente diferentes que pudieran hacer el papel, a pesar de que no conocen la historia. Pero definitivamente hay muchas personas que no quieren volver a ver a Libia Brito en una telenovela, y mucho menos después de lo que hizo. Y ok, está bien, muchos pueden decir, bueno, pues no la quieres ver, apaga la tele y ya, cámbiale. Pero hay otros que también afirman que Juan Osorio se debería de ir con ella hasta... Cuba. Y que mejor allá hagan todo el trabajo que quieran. Pero aquí en México, no. Después de que le preguntaran a Juan Osorio, qué opinaba acerca del escándalo en el cual está envuelta Libia Brito, él respondió lo siguiente, Yo soy muy respetuoso ante la vida de cada quien. Si ella hizo algo, será responsable de eso. No me gusta que por el hecho de estar en el medio artístico, reaccionen de esa manera. Después de la plática que tenga con ella, la decisión la tomaremos ambos. La telenovela que le pasa a mi familia será ambientada en San Miguel de Allende, al igual que estarán grabando en otros paisajes del bellísimo estado de Guanajuato. Es más, chance y hasta dejan a Libia Brito ahí con las momias. Parte del elenco de esta telenovela ya está confirmado, y entre ellos se encuentran Emilio Osorio, Diana Bracho, Rafael Inclán y Nicole Chávez. Hasta este momento lo que sí podemos decir es que muchos de los proyectos de Libia Brito fueron totalmente cancelados o suspendidos. Por ejemplo, su participación en la serie Médicos Línea de Vida. La productora está considerando muy seriamente en definitivamente sacar el personaje de Libia, más que nada porque no quieren afectar el rating. Pero bueno, tendremos que esperar al día lunes para ver qué es lo que dice Juan Osorio. ¿Tú qué crees que pase? Ya sabes que siempre para mí lo más, más, más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que sea adecuado que Libia Brito obtenga un papel protagónico en estos momentos? ¿Tú crees que Juan Osorio esté tomando la decisión correcta de poner a Libia Brito como protagonista? ¿Crees que Juan Osorio solamente lo esté haciendo para que la gente por morbo vea esta telenovela? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en Seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Recuerda que subimos contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.